El código QR, leído a través de los celulares, de las tabletas, de las tablets, que tienen la aplicación BQR. Aquí está la aplicación BQR, y con la aplicación BQR, ¿ve? Usted ve por aquí. Leemos la aplicación BQR, rum, la aplicación BQR, aquí vamos a leerla, aquí está, ¿no? ¿Tocó el botón? Aquí está la aplicación BQR, mira, está leyendo, correcto, y ahí está, pasa directo al centro de mando, y a partir de mañana, día de los Reyes, 6 de enero, comienza la implementación y depósito de los 8 millones de bonos de arranque de año del carnet de la patria, y el bono de Reyes, a partir de mañana mismo, en su cuenta bancaria, directo. Y yo le tengo que decir a ustedes, ya tenemos 620 mil compatriotas, es un ejército popular, es el gobierno popular, 620 mil compatriotas, incorporado al BQR, aplicando el sistema a través de su teléfono, o a través de una tableta. 620 mil compatriotas, y a esta hora, hace una hora apenas, que me dieron el último reporte, ya se habían incorporado al bono de Reyes, en 24 horas, 4 millones 540 mil 683 compatriotas a nivel nacional, más de la mitad, para que ustedes vean lo que es la justicia social. Esto solo es posible en revolución. Esto solo es posible en socialismo. Esto solo es posible con un gobierno revolucionario del pueblo, de los humildes, para los humildes, y con los humildes. Esto solo es posible en estas condiciones. También tengo que decir, ayer arrancamos, con el sistema BQR, el censo de las mujeres embarazadas. ¡Atención mujeres embarazadas! Ya a esta altura, en 24 horas, Blanca Ecao, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca, ya a esta altura, se han incorporado al sistema de protección de parto humanizado, en 24 horas, 52 mil 174 mujeres embarazadas. Para ellas, mi saludo. Para ellas, mi saludo, mi cariño, mi solidaridad, y tengan la certeza absoluta de que las voy a proteger a todas las mujeres embarazadas de este país. Con un abrazo de amor, con el parto humanizado, además el taller, el curso, la preparación para el parto humano, sin dolor, parto amoroso, pero además la protección integral, económica, social, integral a las mujeres embarazadas. Proteger a las mujeres embarazadas es proteger el futuro de Venezuela. Y yo soy el protector del futuro. Así me declaro, el protector del futuro de los niños y niñas, de las mujeres venezolanas. Me mantiene informado, Tarek. Tarek lleva el chequeo y control del sistema BQR. Tenemos el video del sistema BQR. Es importante. Para que ustedes se incorporen. Atención, pues. Voy a pasar el video. Para que ustedes se incorporen. Y yo quiero sacar en mis redes sociales, en vivo, el video también BQR. Ayer transmitieron mal en Facebook Live. Yo te mandé a decir. Transmitieron mal. Cortaron cinco veces el Facebook Live. Tenemos que transmitir, mira, correctamente en las redes sociales. Vamos a ver el video. ¿Están preparados? Adelante, BQR. La nueva aplicación del carnet de la patria para impulsar las misiones, grandes misiones y el plan de los CLAP para 2018. Atención, para que aprendan a bajar y aplicar el BQR y la interpretación del código QR, porque por esta vía vamos a dar todos los servicios. Entra en una nueva etapa el carnet de la patria. Coronel Jorge Márquez, ministro de la presidencia. Atención, adelante. Vamos al buscador, escribimos BQR.org y descargamos la aplicación. Cuando estemos dentro de la aplicación, vamos a dar entrar. Después escaneamos el carnet de la patria con el código QR. Entonces ahora nos dice, verifica tu número. Tenemos que colocar nuestro número telefónico correspondiente al teléfono que estamos usando. Cuando le doy continuar, inmediatamente él me da un código de verificación. Procedo a darle continuar seguidamente. Correcto. Y me aparece el registro. Ya a partir de este momento usted está conectado a la aplicación BQR. Y a partir de este momento usted podrá interactuar, mi comandante jefe, usted podrá interactuar con cada uno de los venezolanos en cualquier sitio del territorio nacional. Esto es muy importante. De todas las misiones sociales, todas, 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 tengo unos planes especiales también en el espíritu 2018. El espíritu 2018 debe ser un espíritu de grandeza, de optimismo, de realización, de apertura del horizonte. VEQR Somos Venezuela, instrumento tecnológico al servicio del pueblo.